El Oísa Teresa Grasa Jordán El Oísa Teresa Grasa Jordán nació en Zaragoza en 1945. Obtuvo la licenciatura con premio extraordinario en ciencias químicas por la Universidad de Zaragoza en 1968 y realizó estudios de esmaltería artística en la Escuela de Artes Aplicadas de Zaragoza y en el estudio de Alejandro Cañada. Profesora de dibujo y licenciada por la Facultad de Bellas Artes de San Fernando de Madrid con las especialidades de grabado, calcográfico, pintura y restauración en 1974, realizó asimismo el curso de conservación y restauración de pintura mural en el Instituto Central de Restauración de Roma, patrocinado por la UNESCO en 1973. Ha sido profesora en la Escuela de Restauración de Madrid en 1974 a 1976. Profesora de la Facultad de Bellas Artes de San Fernando en Madrid de 1977 a 1979. Fundó con Carlos Barboza la Galería de Arte Costa III en Zaragoza en 1978. Es miembro del ICOM y de la Asociación de Artistas Plásticos. A partir de 1978 colabora con la Diputación General de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza, la Diputación Provincial, la Caja de Ahorros y la Universidad, en proyectos de restauración en Aragón. Ha obtenido becas de la Diputación General de Relaciones Culturales para la Universidad de Oslo en 1969. Beca de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo de Santander para el curso de Arte Actual en 1971 y forma con Carlos Barboza el equipo de restauración Barboza Grasa para los trabajos realizados en Aragón en este campo desde el año 1973. De su actividad como restauradora se ha especializado en la pintura de Francisco de Goya, destacando de la larga lista de realizaciones el conjunto de pinturas de la Cartuja de Auladei de Zaragoza, la cúpula Regina Mártirum de la Basílica del Pilar y las pechinas goyescas de San Juan el Real en Calatayud y de la Iglesia Parroquial de Remolinos. Hay que señalar asimismo la restauración, identificación y expertización de una pintura de Francisco de Goya inédita, retrato de don Ramón de Pignatelli del Canal Imperial de Aragón, en la exposición del Bicentenario en colaboración con la Caja de Ahorros de Zaragoza en 1985. La expertización de la pintura al fresco de Francisco de Goya de la Casa de Jesuitas de Aragón en Zaragoza en 1986, que representa el nombre de Jesús. La expertización de la pintura sobre el lienzo de Francisco de Goya en la Iglesia Parroquial de Esquedas, Huesca, Padre Eterno de 1986, y la expertización de pinturas de Francisco de Goya en la Iglesia de San Felipe de Zaragoza en los años 1985 y 1986, en el retablo de los sagrados corazones. Teresa Grasa sabe pintar, conoce a la perfección las calidades, el colorido, los materiales y sus efectos. Tiene oficio, algo que hoy parece desterrado, inmolado, en aras de la espontaneidad, de la sugestión, de la experimentación, del conceptualismo. Arte actual, alejado del entorno, de la presencia siempre hermosa y sugerente de lo próximo, del paisaje, de la naturaleza. En la obra de Teresa Grasa hay, por encima de todo, sinceridad. Ninguna concesión a lo que es motivo o fórmula obligada en un mundo en el que sólo parece triunfar cuanto se aleja de lo real. En el que basta sugerir una idea, describir un trazo, plasmar un color con acento personal, para entrar en el círculo de los respetados. Teresa Grasa pinta lo que quiere, porque puede y porque lo ama. Porque aún quedan muchos espíritus sencillos y sabios, capaces de emocionarse, de encontrar un motivo de regocijo espiritual en la espontaneidad que sabe imprimir a sus cuadros. Es la obra, sin duda, de una mano y una mente de verdadera maestría y de envidiable sensibilidad. ¡Gracias!